Buenos días, disculpen este llamado a conferencia de prensa, pero nos parecía que era importante, antes del fin de semana, esclarecer algunas cosas y algunas recomendaciones. En primer lugar, en abril se decretó el cese de la emergencia sanitaria que tiene algunas implicaciones desde el punto de vista administrativo y de recursos financieros en la forma en que se disponen los mismos. Pero, como todo el mundo sabe, la pandemia no terminó y de pronto hay un elemento, un sesgo de interpretación de que el cese de la emergencia es el fin de la pandemia. No es el fin de la pandemia, se está viendo un repunte de casos en las Américas y en el mundo en general, si bien con menor gravedad, y por supuesto que todos aspiramos a tener una vida lo más normal, pero desde nuestra función de rectoría de la salud, tenemos que apuntar lo siguiente. Del lunes al jueves de la semana pasada tuvimos 1.172 nuevos casos. Y del lunes al jueves de esta semana llevamos contabilizados 2.616 casos. Nos parecíamos que era oportuno destacar el incremento de casos y que sobre todo se están dando en la franja de edad de 18 a 49 años en particular. Generalmente son casos, nos tenemos estudiados, de brotes laborales que luego llevan hacia las frotas intrafamiliares y eventualmente algunos casos en niveles escolares y LPM, educativos y LPM. Entonces queremos recordar la importancia de mantener las medidas no farmacológicas, los espacios ventilados, lo primero. Lo segundo, el uso de mascarilla facial si se permanece en un lugar sin ventilación durante más de 15 minutos y a menos de 2 metros de distancia con otras personas. Muy particularmente en aquellos, en aquellos tipos de reuniones donde hay una gran cantidad de personas. En este sentido, les queremos recordar que la cuarta dosis está disponible para los mayores de 50 años actualmente. Pero, primeramente queremos exhortar, porque realmente de la tercera dosis, de los que se podían dar la tercera dosis, es decir, el refuerzo con tercera dosis con Pfizer, se inmunizaron el 83%. Quiere decir que hay un 17% aún de personas que recibieron dos dosis y no han recibido la tercera dosis. Exhortamos a dar la tercera dosis. Y, en cuanto a esta prevalencia, queremos tomar una medida oportuna en el tiempo y disponibilizar la cuarta dosis para la franja de 18 a 49 años en pacientes con comorbilidades y que hayan recibido de las plataformas Sinovac, Sinovac, Pfizer. Es decir, aquellas personas que tienen dos de Sinovac y una de Pfizer de 18 a 49 años y con comorbilidades, recomendamos dar la cuarta dosis. Son 809.000 personas de 18 a 49 años que tienen tres dosis de Sinovac y Sinovac-Pfizer. No todas ellas con comorbilidad, pero ese es el número máximo. Nosotros estimamos, desde el punto de vista de salud pública y de vigilancia epidemiológica, que esto se debe a la mayor circulación de una variante con mayor capacidad de contagio, que es la VA2. Y, además, como siempre los estudios de secuenciación genómica, como informamos el día martes en el Parlamento, un 35% de las muestras de abril fueron de la variante de sublinaje VA2 de Ómicron. Pero, como siempre va desfasado el informe de los tiempos reales, tampoco podemos descartar que, en base a la gran movilidad y en base a los viajes de extranjero, pueda estar circulando algún sublinaje más. Estamos atentos, se sigue secuenciando, pero no hay datos de la presencia, lo que no significa que haya ausencia. Entonces, eso nos parece importante. Es decir que, creo que el mensaje es este, que es claro, que es concreto, los que les falta dar la tercera dosis, darse la tercera dosis, los que tienen autorizada cuarta dosis, desde antes del día de hoy, darse la cuarta dosis, ni que hablar los mayores de 70 años, y disponibilizar, vuelvo a repetir, de 18 a 49 años, para aquellas personas que tienen comorbilidades y tienen plataforma Sinovac, Sinovac, Pfizer. Es decir, en definitiva, reforzar con una segunda dosis de Pfizer en este grupo. Cuando se abrió la agenda para los mayores de 50, para la cuarta dosis, se permitió que todos se pudieran agendar más allá de que tuvieran o no comorbilidades. ¿Va a pasar lo mismo con estas 800.000 personas entre 18 y 49? ¿O va a haber una lista de comorbilidades con los prestadores y solamente ellos van a ser los que se pueden agendar para la cuarta? Gracias, Lucich, por la pregunta. Desde el Ministerio de Salud Pública no hay acceso a las victorias clínicas electrónicas en forma individual para formar cohortes diferenciadas. La frase del presidente de la libertad responsable aquí es la responsabilidad responsable. Es decir, cada uno sabe si tiene o no tiene las comorbilidades y si está dentro de los parámetros para dársela. Así que no se va a ejercer un control sobre si tiene o no tiene las comorbilidades. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alejandro Gavarda, Radio El Espectador. Ministro, ¿qué se puede saber del número de muertes que se ha dado en todo este periodo donde se ha conocido poco y qué características tiene... ¿De qué periodo, perdón? Ahora, en esta última etapa. ¿Qué etapa? En esta que no se ha dado la información o por lo menos no se ha conocido. Se está dando semanalmente, señor. Bueno, está bien. Lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Le puedo decir de los últimos cuatro días, en todo caso, porque la última está actualizada. Está bien. Con respecto a eso, quería preguntarle también si existe, bueno, una coincidencia en cuanto a las edades, cuál es la característica de las personas que están falleciendo por estos días. Sí, son personas mayores. En el mes de abril, en el mes de abril, la mortalidad... Vamos a hablar... Le puedo dar varios datos. Pero en el mes de abril, de 70 y más años, fallecieron 11 personas sin vacunar y con Sinovac, Sinovac, Pfizer una persona con comorbilidades. ¿Está bien? De 50 a 69 años falleció una persona con Sinovac, Sinovac y de 18 a 49 ningún fallecido. Pero, si nos vamos a referir al doctor Alfonso El Cierre del informe, el último informe, ¿a qué día fue exactamente? Al 7. Bien. Al 7. O sea que hubieron, desde el último informe semanal que cerró el día sábado 7, sábado 7 de mayo, hasta el día de hoy, fallecieron cuatro personas. Dos el domingo y una el lunes. Eso es. Yo lo que quiero recomendar o decir, siempre destaco esto. Hay un despasaje entre incremento de casos, hospitalizaciones, internaciones en CTI y muerte. O sea que es un dato a tomar dentro de lo relativo que es el dato. ¿Está bien? Lo que sí podemos decir es que también mientras la semana pasada venía bajando el porcentaje de positividad esta semana ha ido aumentando. Estamos adelantando el informe que vamos a dar, que aparte damos los 7 días consolidados pero desagregamos por día los casos y demás y los porcentajes de positividad. Pero queríamos tomar estas medidas para que la población tome conciencia de que disponibilizamos una nueva herramienta y recordamos las medidas no farmacológicas. en definitiva tenemos un porcentaje bajo de camas de CTI ocupadas y por supuesto las muertes se mantienen afortunadamente en un nivel de baja incidencia. Al 7 de mayo había 1,3% de camas de CTI ocupadas por COVID al 7 de mayo pero esto siempre es dinámico y va como digo con rezago si hay aumento de casos habitualmente le sigue un incremento de hospitalización un incremento de CTI muchas gracias por la pregunta Buen día Fabián Cardoso de Canal 5 primero reafirmar desde cuándo queda habilitada esa cuarta dosis desde qué momento y la otra pregunta es conocer detalles de esta variante usted dice que ahora es la que predomina es la predominante es el 35% es el 35% el 65% es el sublinaje VA1 y el 35% es el VA2 esa es esa es la proporción no es que predomine pero cuando se instala la experiencia que nos indica predominaba la 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 P1 luego denominada gamma y luego vino la Omicron acá prácticamente no se detectó la delta se detectó pero no alcanzó a imponerse como variante y el sublinaje de Omicron VA2 es la que está creciendo vamos a decir así no podemos hacer futurología pero la experiencia nos indica que si creció de un informe a otro en 3-4% un 35% es la que está circulando más en cuanto a las características de este sublinaje podríamos darle la palabra al doctor Pelufo director de inmunizaciones a los efectos de que la caracterice pero adelanto que no hay mayores variantes clínicas buenos días gracias señor ministro con respecto a a esta variante lo que si destaca es su transmisibilidad verdad que es mucho mayor que las anteriores que vienen avanzando justamente en esa en esa característica desde el punto de vista de la presentación clínica siempre es a modo condicional lo que voy a decir pero lo esperable por lo menos lo que está ocurriendo en otros países es por el momento un desfasaje entre la cantidad de casos y casos graves y mortalidad pero esto es como siempre algo potencial en una primera instancia lo que podemos decir de la presentación clínica buenas tardes Emiliano las tres preguntas están hechas una más no porque quedó algo pendiente del periodista que que fue parcialmente respondida el el subsecretario Sajian va a complementar gracias ministro buenos días para todos la pregunta era en cuanto se podía abrir la agenda cuando se iba a abrir la agenda estamos trabajando está trabajando el equipo de ingenieros que ha desarrollado el plan de vacunación desde el inicio ingenieros de AGESIC de Antel y de empresas desarrolladoras para que la semana que viene estar anunciando la apertura de la agenda probablemente sea el martes en la tarde o el miércoles en la mañana que las personas de 18 a 49 años que se hayan vacunado con Sinovac Pfizer como lo había anunciado el señor ministro puedan anotar y el procedimiento es igual al que se ha realizado hasta el momento con agenda previa a través de la app coronavirus a través de la web o a través del 0800 19 19 va a ser la vacunación de la misma forma que hasta ahora en los vacunatorios ya indicados y se va a estar dando hora para la semana siguiente de acuerdo a las disponibilidades que haya en cada vacunatorio es importante destacar el tiempo de 120 días que deben pasar desde la tercera dosis a recibir esta cuarta dosis o 120 días de haber tenido COVID de haber cruzado la enfermedad para recibir esta cuarta dosis también es importante resaltar que se puede recibir en simultáneo la vacuna de la gripe la vacuna antigripal que se llevan dadas 173.000 dosis hasta el momento que va a estar el informe la semana que viene que se llevan dadas esa cantidad de vacunación y también es importante resaltar o es un anuncio complementando el que hacía el señor ministro que vamos a disponibilizar la vacuna COVID para completar el esquema de vacunación Pfizer aquellos viajeros donde el país al que vayan sea necesario tener la vacuna en menor tiempo o tener un esquema de vacunación Pfizer al igual que se hace con la vacunación de la fiebre amarilla para los países que es necesario estar vacunado contra fiebre amarilla vamos a estar poniendo a disposición un procedimiento similar para que se puedan vacunar aquellos viajeros que van a los países donde es requisito de ingreso tener un esquema de vacuna del país vacunar vacunar los países Gracias.